Después de que se desvió los acontecimientos de Infinity War, Marvel ahora sí nos sorprendió otra película de Avengers y esta vez será la última donde veremos nuestros vengadores clásicos de despedirnos del universo cinematográfico de Marvel. Sin más, vamos a convertir mi opinión y crítica de esta película. Hoy yo me arrepiento, podrás crear un futuro que sea brillante, mantén tu futuro. ¡Woo! Y después de que se desvió los acontecimientos de Infinity War en lo que sea el final más inesperado de todos que iba a suceder después de todo. Y donde nuestros vengadores clásicos, ¿cómo van a detener la amenaza de Thanos y su ejército? Y antes de comenzar este video, te trae muchísimas spoilers y por favor abandonen este video para ver la película. Si ya has visto completa, pues déjenme en los comentarios si las viste. Y pues, si son suscriptores míos, pues quédense aquí el video para comentar mi opinión. Y aguarda, voy a ver, no voy a comentar ni los spoilers ya que esas películas fueron de los peores. Así que bueno, pues, sin más voy a comentar lo que es mi opinión y la crítica. Nada más. Bueno, también lo bueno y lo malo, porque, ay, no voy a decir que fue lo bueno y lo malo. Bueno ya, sin más, cómense. La opinión de esta película está muy bien perfeccionado. La verdad sí, ya que Avengers Infinity War quisiera ser lo mismo. Pero aún más enfocado a la trama en la que estás entrando. Y después de los acontecimientos de Infinity War fueron lo que fue causante de esta historia. Ya que Tony y Neville son los únicos que sobrevivieron en Titan del Chasquido. Mientras que la Tierra fue más sobrevivientes con Captain America, Black Widow, Ojos del Conn, Bruce Warner, Thor, Racket, Margot Sheen. Y bueno, pues, absolutamente casi ellos. Porque, bueno, seguramente me van a preguntar, ¿cómo va a resolver esta historia? Bueno, esa es la respuesta. Y por eso tuvieron que esperar ese momento para que no se enfocara cómo sería la trama. Y cómo serían los personajes y cómo se desarrollaría a continuación. Y por eso los directores, los hermanos Russo, tuvieron que hacer ese secreto. Porque, sinceramente, si causa algunos spoilers, sinceramente, ya se haría al fin ya. Arruinará el momento de lo que se iba a tratar. Hasta incluso no olvidemos de las referencias también. No olvidemos eso. Sinceramente, no es el único que ha tenido eso. Y, sinceramente, sea honesto. Se ve muy bueno, ya que se maneja bien las cosas. Hasta incluso maneja lo que voy a decir a continuación. Y sí, son spoilers, así que no me jodan. En la cual, pues, a continuación mencionaré los siguientes. Viajes en el tiempo. Años transcurridos. Y hasta incluso, más seamos honestos. Referencias de un show más o... Sí, más o menos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Por eso tuvieron que estar dispuestos a hacer lo que iba a hacer a continuación. Y, bueno, pues, sinceramente, esta película sí se enfoca bien en las cosas de las batallas. Y hasta incluso, el momento exacto. En donde sentimos y cómo vamos a reaccionar a continuación. Y es por eso que, sinceramente, es el pieza que nos acepta la nostalgia. Y hasta incluso, años transcurridos antes de lo que sucedió en Iron Man Elk. Sinceramente, Avengers 7 Game es el... El veinti... Es la número veintidós del... El universo de un espectro rico de Marvel. Y, sinceramente, el veintiuno fue de Cristina Marvel. Ya que fuese la película más, pero menos, digamos, súper va a lograr. Por así decirlo. Ya que esa película no es yo de nada de la vista de la continuación de la película. Sinceramente, eso no va a mostrar su origen y ya. Qué más que le diga, ya que no se enfoca bien en las cosas. Pero, ojo, ojo. Pero, Avengers Ending es la clave. Sinceramente, es la clave donde vamos a finalizar nuestros héroes caídos a revivirlos. Y, sinceramente, pues... Sinceramente, habrá como van a ser. Como si yo digo. Y es por eso que necesitamos que este... La opinión y un crítico de este... De algunas películas. Y también, alguna trama y algún secreto que nos vamos a realizar a continuación. Y, bueno, vamos a lo bueno. Y, sinceramente, seré honesto. La banda sonora que compone a Gramps Industry es lo mejor. Hasta incluso se mezcla, digamos, lo mismo que usó Infinity War y la de primera película. Ahora lo hace, digamos, más remasterizada y más... Más. Y más. Y aún más mezclada, más del... Del Bon. El banda del Sonora. Y, sinceramente, sí, no sé, ¿no? Quiero decir más porque esos sí son spoilers, chicos. Son muchísimos spoilers que no quiero aventar de la nada. En serio. Y, sinceramente, sean honestos. Los Vengadores sí perfecto. Llegaron bien las cosas. Y, bueno, ahí bien, vamos. Por lo malo. Y lo malo sí que suele molestar mucho, pero... Así es. ¿Vieron qué se parece? Capitana Marvel no fue la necesaria para estar en la película. Y sí, seamos honestos. ¿Por qué Capitana Marvel podía estar en la película? Pero yo, sinceramente, no sé lo que va a suceder. En serio. Muchos se quejaron por el feminismo. Y por... Por su trasero. Que muchos quisieron. Y otros se quejaron por... Bueno. La única razón que... Lo que casi no me quejó fue... Thanos. Así es. Yo pensé unos que íbamos a hacer lo mismo. Con armadura. Y, pues... El resultado. Es el mismo del pasado. Spoilers, pero... Y bueno, es por eso que... Casi me... Me da lástima. Sí, por... Pero eso. Y no es el único que ha tenido... Mucha lástima. Sino que... Water Machine. Así es. Me refiero a la máquina de guerra. Y, pues... Sí, sí. No, no, chicos. En serio. La verdad. Me quejo con eso. Porque la verdad. Sí fue lo innecesario para esa película. Y, sin más, también es el peor de todo. Ya que... Sinceramente, nos debieron merecer eso. Bueno, hasta incluso a Capitana Marvel. Sinceramente, no es lo que merecieron. Y, bueno, chicos. No quiero decir nada. Y no quiero decir todas esas cosas que van a suceder a continuación. Pero, sinceramente. Esos son muchísimos spoilers. Mejor dicho. Muchos spoilers. Mejor vean la película, chicos. Es la mejor opción, chicos. Porque si se ven de aquí ya. Ya dijeron que ya muere. No quiero decir nada. Pues, por favor. No quiero venderla en la nada. Y luego desmoneticen. Desmoneticen. Para tu confianza. Si quieres gritar aire, debes tenerla. O si quieres volar primero, saltearás antes. Lloramos para así. Rejudo algún día. Y la esperanza convertida al fin en alegría. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video